Vamos a juntar, agárrense de las manos Agárrense de las manos por favor Porque este es el momento del Cuy Renato Señoras y señores, ahí está, adelante Nuestro culandero milenario usa la Pachamama El Cuy, 3, 2, 1, ahora atención Renato, Renato, tengo miedo, tengo miedo Vagapuya, 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 silencio Silencio, silencio, silencio Que no se equivoquen ¡No! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡No! ¡Por Dios! ¡Oye! ¿Qué pasa? Señores, no El Rey decide Maestro Abel, ven, regresa Regrese, maestro Abel Tenemos que resarcir esta vergüenza Una segunda oportunidad Será, será Perú Será Brasil, señoras y señores A lo mejor termina como en Paraguay Lo hizo en empate Y luego viene la definición de penales Ahí está, vamos Vamos a ver nuevamente Será Brasil Será Perú ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Sí, Perú, no! ¡Ero, Perú! ¡Perú, Perú! Terminen el pago, terminen el pago enormous, pero hay semakin su enorme y mi vida se va a robar. Estamos en la noche y no va a tener número. Desde las cinco de la tarde del canal de Vicha, ¡Arriba Perú!